En 3, 2, 1, ya. Sabía que ibas a hacer eso. Puto demon. Difícil de maniobrar. Dos toneladas creo que son de coche, ¿no? Sí, un poco más igual. Sí, sí, por decirlo de alguna manera. ¿Lo has tocado? ¿Has logrado tocar Egipto? No, todavía no. Vamos Egipto, tú puedes. Eres el Mr. Autobahn de este grupo. ¿Has tocado? ¿Has tocado? Ok, 42 segundos. Hermano, es que es dificilísimo con el Mustang, tío.